Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Oración poderosa de la mañana, para comenzar el día lleno de energía y bendición. Confía al Señor tus inquietudes, pues Él será siempre tu apoyo y jamás permitirá que el justo caiga. Salmos 55, 22 Por favor, cierra tus ojos y pídele al Señor todo lo que quieres lograr esta semana. Y escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más, mientras escuchas esta poderosa oración. Señor mío y Dios mío, está empezando un nuevo día, una nueva semana. Y como ya es habitual, hoy yo me encuentro frente a ti para darte gracias por tu amor, por tu bondad, por mi vida, por la vida de mi familia y por todas las cosas maravillosas que tú haces por nosotros. Que hermoso es poder despertar cada mañana, renovar nuestras fuerzas en ti y darte gracias por la salud, por el pan de cada día que nunca falta en nuestra mesa, por la ropa que nos viste y por las actividades con las que ganamos nuestro sustento. Padre, tú conoces todos mis sueños, mis necesidades y mis batallas. Es por eso que en esta oración te entrego esta nueva semana, todas mis labores y cada uno de los encuentros que tendré a lo largo de estos días. Por favor, toma mi mano y guíame por caminos buenos, ayúdame a ser una mejor persona y alcanzar mis metas. Permíteme tomar buenas decisiones y dame un corazón noble y generoso para actuar sin egoísmo. Por favor, protégeme del abuso, del enemigo malvado y cúbreme con tu manto cada vez que tenga que salir de casa. Te suplico que me des la fuerza interior suficiente para hacerle frente a las situaciones difíciles. Y nunca me dejes olvidar que tus tiempos y tus planes son perfectos y que atrás de lo que hoy parece una dificultad, es muy probable que una gran bendición esté aguardando. Te pido también por todo aquel que inicia esta semana con tristeza o dificultad, por las personas desempleadas, por las personas enfermas, por los niños y los ancianos desamparados y por toda aquella persona que esté necesitando de ti. Por favor, derrama sobre la tierra una lluvia de milagros, de bonanza y permite que todos podamos sentir tu abrazo protector. Te pido también por el bienestar de mis seres queridos, que tu bendición nunca les falte y llénalos de ti hoy y todos los días de sus vidas. También quiero pedirte perdón, Padre Santo, por todos los pecados que he cometido y prometeré buscarte más, seré más agradecido, más agradecida y realizaré más oraciones en tu nombre para ser cada día más digna de ti. Quiero que llenes mi alma de alegría, quiero poder disfrutar de ti, de tu sabiduría divina para realizar todo correctamente y culminar la semana sintiendo esta fe que sólo tú puedes darme. Ante ti me arrodillo, Padre amado, para que no olvides lo que te pido, quiero que hoy sea un día muy especial, quiero irradiar felicidad, mostrar la seguridad que tú me has enseñado a tener. Tu palabra dice, si tú no edificas la casa, en vano trabajarán los que la edifican, si tú no guardas la ciudad, en vano velan los guardias. Reconozco que toda bendición y cosa perfecta viene de ti y acepto mi responsabilidad de poner por obra tu palabra y de ser diligente en mis asuntos diarios, sin descuidar buscarte, procurando el trabajar con ánimo y tratando bien a todas las personas que encuentran mi camino. Pero, aunque yo fuese perfecto y todo lo hiciese bien, aún así dependo de tu bendición. Eres tú mi proveedor, eres tú mi sanador, eres tú quien me cuida, eres tú el que me enseña, eres mi Dios, mi Salvador, mi amigo. Por tu gracia estoy de pie, por tu muerte en la cruz, mis pecados son perdonados y olvidados. Por el poder de tu sangre, puedo enfrentar huestes de maldad y toda fuerza que se oponga a tu bendición. Por tu resurrección, me has dado la gracia de levantarme cada día nuevamente en el glorioso poder de tu santo espíritu, sabiendo con seguridad que ni la necesidad, ni la tribulación, ni la persecución, ni la angustia, ni el peligro, ni los enemigos, nadie podrá apartarme de tu amor, ni desviarme de tu divino plan, ni arrancarme del corazón, este bello amor que siento por ti, ni ese sincero amor puro y divino que tú me has mostrado y con el cual está sellada mi alma. Hoy declaro que esta semana tu bendición estará sobre mi vida y mi familia, y que cada día de la semana una nueva sorpresa, un nuevo detalle de tu amor me mostrarás, y en las cosas buenas y aún en las situaciones difíciles, yo podré sentir tu amor y tu cariño. Quita todo aquello que no te agrada de mí, todo aquello que sea piedra de tropiezo, para que tu bendición descienda a mí. Hoy me cubro con tu sangre preciosa, me revisto con tu armadura espiritual, declarando que tú vas delante de mí como poderoso gigante, derribando todo obstáculo que quiera venir a mi vida, porque el diablo no tiene parte ni arte en nuestras vidas. Que todo espíritu de desánimo sea echado fuera de mi vida, todo lo que quiera perturbar este día lo declaro inoperante. Que Jehová de los ejércitos se hace presente en este día, y que todo plan de las tinieblas se disipan. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, todo decreto maligno hoy queda anulado por el poder de la sangre. Hoy, Señor, declaro que así como dice tu palabra en Salmos 92.10, aumentarás mis fuerzas como las de un búfalo, y un aceite fresco vendrá sobre mi vida. Cobro ánimos en ti, Padre. Sé que me vas a suplir todo aquello que yo necesite, así como dice tu palabra en los Salmos 37.25. Porque tú eres mi Dios proveedor, y no me desempararás, tu mano me sostendrá. Alabado sea, Señor. Gracias por inclinar tu oído y escuchar todas mis peticiones. Tú eres grande, Señor. A ti doy toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Sé que hecho está porque sé que eres un Dios poderoso y misericordioso, que cuidas de tus hijos. Me encomiendo a ti, Padre, porque tú eres mi único Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas un bendecido día y una bendecida semana. y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.